Al final me tengo que pillar la camiseta de Chile, vale, ya que hoy tenemos un nuevo jugador chileno llamado Jorge Valdivia, en el último vídeo que hice de un jugador chileno que fue Matías Fernández la verdad tuvo un apoyo espectacular, me dijisteis que hiciera un vídeo de Jorge Valdivia, me lo habéis pedido muchísimo así que nada, vamos a ver sus mejores jugadas, ya que Valdivia ha tenido 5 de skills en FIFA, vale yo algún que otro gol he metido, vale, he marcado con Valdivia porque alguna vez se ha tenido 5 de skills las tuvo en FIFA 12, FIFA 13 y FIFA 14 si no me equivoco, luego ya dejó de salir en FIFA y actualmente, pues bueno sale en FIFA, vale, aparece ahí, pero no tiene ya 5 de skills, así que nada, vamos a ver si actualmente se merece 5 de skills o no como veis actualmente juega para el Colo Colo, tiene 35 años y ya sabéis que con esta aplicación, vale, la de OneFootball la tendréis como siempre en la descripción, totalmente gratuita, podéis estar al tanto del mundo del fútbol, vale saber información sobre jugadores, cualquier información sobre cualquier equipo, clasificaciones, resultados a tiempo real, noticias todo lo tenéis en la aplicación de OneFootball, gratuita aquí abajo, como siempre, en la descripción así que nada, vamos a ver ahora un vídeo de MauriHD, vale, que vais a tener su canal en la descripción que vamos a ver un vídeo recopilatorio de Jorge Valdivia que está entre el 2006 y 2015, vale, muchas jugadas así que vamos allá y después vamos a ver por último jugadas con el Colo Colo, vale, así que nada, vamos allá bueno chicos, increíble, vale, porque empieza el vídeo con un saludo que le manda Jorge Valdivia a MauriHD o sea, me parece algo espectacular que Jorge Valdivia vea sus vídeos, haya visto estos vídeos y demás y le mando un saludo, o sea, me parece brutal, que grande, de verdad, ya me ha caído bien, ya me cae bien Valdivia muy grande por hacer eso, la verdad, empieza bien, vale, ya me cae muy bien Valdivia vamos a ver ahí el 10 chileno, vamos allá, tiene 5 añitos ya, o sea, está ya, uff, rozando ya para retirarse porque los jugadores normalmente cuando tienen ya esa edad están, están, vamos, retirándose están preparando ya para colgar las botas, están preparando, así que nada, vamos a ver jugadas de Valdivia de Valdivia, a ver los regatillos, a ver qué hace Valdivia hostia, ahí se ha marchado bastante bien creo, o sea, que yo sepa, Valdivia, ya me lo diréis en los comentarios, que yo sepa, nunca ha estado por Europa, ¿no? bueno ha estado en una liga árabe me suena, bueno, 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 esto que es, pero se ha ido ahí de pero, tranquilo, ¿eh? se ha ido ahí de 3 o 4, muy, no sé, con mucha velocidad en el FIFA no tiene nada de velocidad, ¿eh? bueno, bueno tiene el balón ahí pegado, macho vale, eh, entre 4 o 5, pues hace eso, me parece correcto está rodeado y hace eso, me parece, bueno, bueno, bueno siempre está rodeado, ¿no? este tío es un mago mire, 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 entre cuántos o sea, a él le da igual que haya como 4 o 5 defensas o tal dice, mira, yo voy a regatear, me importa hace mucho la croqueta bueno, ay, eso es una especie de cola de vaca hecho ahí, ¿no? hace mucho la croqueta, ¿no? por lo que estoy bueno, 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 es que de verdad, o sea, empieza ahí a correr y empieza a hacer croquetas ahí a todo Dios, ¿eh? mira, mira uy, qué bien ahí bueno, lo que le ha hecho ahí vaya cañito, chaval venga, tirado por los suelos y encima caño o sea, lo ha dejado humillado, ¿eh? creo que era contra Uruguay esa jugada uf what ¿qué ha hecho ahí? a ver, se ve un poco regular pero madre mía lo que acaba de hacer ahí joder, con Valdivia, ¿no? ni tan mal mira, por los suelos, te hago el eh, sí, se merece 5 de skills, ¿vale? no sé, no sé, ahora, bueno eso sí lo vi eso sí lo vi, ¿vale? esa jugada en plan de me estás agarrando, quieres mi camiseta, te la doy ¿sabes? esa jugada sí la había visto bastante, bueno, 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 graciosa tira bastante sombreros, ¿no? por lo que veo ese amago también aparece en FIFA muy grande bueno, 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 bueno me encanta eso que hace o sea en vez de tirar tal cual dice, mira, voy a hacerle eso al portero creo que se va a quedar igual o sea, me encanta que haya hecho eso la verdad, es algo bastante chulo hostia pues mira, de Matías Fernández vimos que fue el jugador que más Fick Ramón hace pero de amagos y demás yo creo que es de los jugadores que que más hace, ¿no? este Jorge Valdivia hace un montón de amagos por lo que estoy viendo y todos esos aparecen en FIFA, ¿vale? por si ya sabéis que siempre intento hablar un poco de FIFA un poco de tacón ya que yo, en verdad, descubría Valdivia por el FIFA a mí la verdad que es un jugador que en el FIFA personalmente a mí me gustaba ahora ya no porque, bueno, tiene 4 de skills pero no sé ahora veremos a ver si en estas temporadas pues sigue haciendo regates y se merece 5 de skills o no bueno, una espaldiña vamos oye, ni tan mal eso era con el par what? ¿qué? ¿en serio? hostia, no es muy muy usual ver a jugadores a hacer o sea, en plan jugadas regates de malabarismos por así decirlo, ¿vale? o sea, es muy extraño ver algo así me mola, me mola o sea, jugadores originales joder, di que sí a ver qué hace aquí, bueno es un gran pasador también a ver, ya con la edad que tiene que yo sepa, ya no juega para la selección no, tengo entendido ya me diréis por los comentarios también he visto que es un jugador bastante querido junto a Matías Fernández hostia, a los chilenos os encanta Valdivia o eso he entendido, ¿vale? por los demás vídeos que me habéis hablado de él y demás también me mandáis muchas jugadas de él por Instagram o sea que yo creo que es un jugador bastante querido vaya bueno, vaya pase aquí, ¿no? lo deja rotísimo venga, vaya pase chaval, ahí mira, está rodeado de tres, ¿eh? de tres como ha sacado el pase, tío que puto amo hostia, pues no se le dan nada mal, ¿eh? los pases a este señor a ver qué hace aquí mira, otra vez siempre está con los amagos, tío me gusta mucho que haga eso siempre hace muchos amagos muchas croquetas bueno, aquí bueno, bueno, bueno el golaso, ¿no? ¿qué dices? y eso hostia puta esa jugada no la había mira, y otra vez le hace el amagos, tío hostia puta qué sobrado, tío me encanta hostia, esa jugada no la había visto cómo mola y encima acaba en chilano bueno, bueno, bueno dime que acaba en gol bueno, da el pase y acaba en gol ahí está, golazo sí señor hostia, pues la verdad que me está gustando lo que estoy viendo, ¿eh? digo, le hace otro amago ahí recital de pases por Jorge Valdivia señores madre mía joder venga, el gol luego veremos jugadas con el Colo Colo porque quiero verlo en el Colo Colo a ver, a ver a ver cómo está porque ya quiero es que no tiene 35 años ya no tiene la misma velocidad pero bueno, bueno, bueno es que no le ni le tiran, ¿eh? si me cagaban gol golazo ahí está brutal increíble no, la verdad que es un recital, ¿eh? de pases este señor bueno, qué buena ahí madre mía la rojita, ¿no? que siempre ahí hay una pequeña trifulca entre españoles y chilenos por lo de la lo de la roja lo de la rojita yo ahí la verdad no me meto para vosotros ¿quién es la roja? ¿quién es la roja? ¿vale? cuando alguien dice voy a ver jugar a la roja para vosotros ¿qué es? Chile o España ¿vale? a ver, yo como soy español pues aquí cuando alguien dice voy a ver jugar a la roja pues evidentemente se me viene a la cabeza España pero también tengo entendido que a Chile se le decía la roja la rojita también entonces no sé ya me denes por los comentarios ya me denes por los comentarios a ver ¿qué opináis sobre eso? la verdad que tengo bastante curiosidad de lo que pensáis vosotros los chilenos de esto a mí la verdad es que no sé tampoco me da igual o sea sí tengo entendido que a la roja se... bueno era Chile básicamente pero bueno ¡ala! vaya golazo chaval joder cómo le pega ¿no? también ay qué buena ¿qué dices? vaya maldito golazo por favor bueno ahora vamos a ver recital de golazos no madre mía este jugador ojo eh que hubiera molado verlo por Europa es que yo tengo entendido que de verdad que Valdivia nunca estuvo así por Europa y demás me hubiera molado mucho tío verlo verlo por Europa joder ¿no? cómo le pega con qué potencia joder vaya zapatazo por toda la escuadra venga bueno bueno qué me decir de esa maldita sobrada por favor o sea qué me decir de esa maldita sobrada tío por favor qué grande vale a mago y golazo te la clavo por ahí sin problema hostia what qué coño hostia gola lo maico no pensaba que no había entrado eso ha sido muy extraño tío parecía que no había entrado madre mía brutal eh vaya maldito golazo joder con Valdivia hostia pues me ha sorprendido me ha sorprendido muchísimo o sea si me imaginaba que hacía regates y demás pero hostia eh bastante bueno ya me diré los chilenos que si lo seguís por ahí bien último vídeo que vamos a ver hoy de Valdivia y lo vamos a ver en su temporada más actual vale estas vamos a ver jugadas de la temporada eh 2018 2018 con el Colo Colo si que nada le damos y a ver que tal Valdivia hombre aquí ya quieras que no ya tiene 35 años no sé no sé si hará regates ya aquí vamos a ver vamos a ver vale mira buen regate ese ese regate también lo hemos visto antes que lo hacía muchísimo también se puede hacer en el FIFA bueno ahí como le han pegado ¿no? por detrás pero mira se va digo no puede ser que acabe un gol vale recorte grande o sea ya digo eso yo pienso que bueno vaya autopassa ahí ¿no? bastante chulo a ver 4 de skills si lo veo bastante bien que buena ahí como se ha ido o sea pues sigue haciendo sus cosillas sigue haciendo sus cosillas y también he visto mucho me estoy fijando mucho que hace que él tiene la ocasión de meter gol de tirar y mira marco gol y demás bueno una espaldiña y no viene no viene el mal la verdad que sí oye está muy rica bueno gran gol ahí lo que decía es que es eso me doy cuenta también que muchas veces lo que hace en vez de tirar él si ve a un compañero o demás siempre siempre suele pasar en vez de tirar en plan mira voy a tirar yo voy a probar suerte no siempre se la suele dar a un compañero o sea la verdad que eso dice mucho mira otra vez sigue rodeado de un montón y mira venga hasta luego los tres bueno sí claro si me pegas por detrás pues a lo mejor me tiro al suelo es normal claro pues sigue corriendo un poco en el FIFA ahora tiene si no me equivoco 68 de ritmo hombre ya con la edad que tiene a ver normal tampoco hostia me mola mucho la equipación me mola muchísimo la equipación bueno 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 gran jugada me mola mucho la equipación del Colo Colo me mola muchísimo si blanca y negra seguramente me la ponga luego en el FIFA si viene el gol ahí está gran gol de Valdivia hombre aquí la verdad que si hace sus cosillas sus recortes hace algún que otro regate pero claro si ya pensamos en regates de 5 de skills ya no hace ya no hace tantos regates no sé no sé no sé vosotros que pensaréis quiero que en los comentarios me digáis si pensáis que Jorge Valdivia se merece 5 de skills o no en FIFA y nada también vosotros los chilenos quiero que me digáis para vosotros que es Valdivia espero os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios más jugadores a los cuales reaccionar a ver si se merece 5 de skills o porque tienen 5 de skills y demás y nada muchas veces descubrimos grandes jugadores que como es Jorge Valdivia la verdad que tenía ganas también de ver a Jorge Valdivia porque es un jugador que ya digo que en el FIFA a mi me gustaba muchísimo la verdad que me encanta y nada lo dicho dejaré un buen like para más vídeos como este y nada yo me despido me voy adiós ¡Suscríbete!